El águila es un depredador grande y fuerte. Su objetivo puede ser casi cualquier persona, especialmente si el pájaro quiere comer. El águila coronada vive en los bosques tropicales de África. Alcanza aproximadamente 90 centímetros de largo con una envergadura de hasta 2 metros. Su principal arma son las garras mortales, que son lo suficientemente fuertes como para aplastar el cráneo de un mono. Es su presa favorita. Este poderoso y agresivo águila también es conocido entre los africanos como un leopardo aéreo. En tiempos prehistóricos, estas águilas cazaban a nuestros ancestros australopitecos, e incluso en los tiempos modernos, el águila coronada considera al hombre como una presa potencial y se considera con razón el ave más peligrosa del mundo. Pero el águila calva, un pariente del famoso águila calva estadounidense, vive en Rusia y Japón. Se alimenta principalmente de peces, pero a veces ataca a otras aves grandes como grúas y cisnes. Es el águila más pesada y también una de las aves más peligrosas del mundo, con un peso de hasta 9 kilogramos y una envergadura de casi 2 metros y medio. En comparación con otras águilas, el águila calva tiene el pico más grande y poderoso. Desafortunadamente, esta ave está en peligro de extinción. Bateleagle, otro águila más grande de África. Tiene una envergadura de hasta 2 metros y medio y alcanza un peso de más de 6 kilogramos. Un depredador muy agresivo, se alimenta de todo lo que puede atrapar otras aves, babuinos, leones e incluso antílopes. Desafortunadamente, las águilas de combate atacan ocasionalmente corderos y ovejas jóvenes, lo que hace que los agricultores locales las consideren plagas. Es por eso que son envenenados y fusilados. Hoy en día, esta hermosa ave en la naturaleza es muy rara. El águila filipina es una de varias águilas grandes adaptadas para cazar en áreas boscosas. Esta magnífica especie vive exclusivamente en Filipinas, donde es un símbolo nacional. Puede pesar hasta 7 kilogramos y tiene una envergadura de 2 metros. Se alimenta principalmente de monos, lemures voladores, murciélagos grandes e incluso cerdos y perros. El águila filipina está protegida por la ley. Por matar a este pájaro, se enfrenta hasta 12 años de prisión. Sin embargo, a pesar de este castigo, el águila filipina se considera una especie en peligro de extinción. Hoy en día, solo hay 500 individuos en la naturaleza. Como ave nacional y animal nacional de los Estados Unidos, el águila calva es un ave de presa grande de la familia de los halcones, que se encuentra en muchas partes de América del Norte. Un excelente cazador de peces, el águila calva es conocido por construir los nidos más grandes y ser el animal más grande jamás registrado en el mundo. Hasta 4 metros de profundidad y 2 metros y medio de ancho. Su tamaño promedio es de hasta 2 metros y medio con un peso de hasta 6 kilogramos. El alimento principal del águila calva es el pescado y el craba. Además, a menudo caza aves acuáticas. Por lo general, el águila calva se sienta cerca del agua en un lugar alto, como un árbol alto o una roca, y busca presas. Al notarlo, el pájaro vuela fácilmente hacia abajo, agarra al pez con sus afiladas garras y regresa a la orilla, donde termina tranquilamente la comida. Si el águila calva tiene polluelos, lleva la presa al nido. A menudo, la lucha contra los peces es tan desesperada que, por un momento, el águila se encuentra completamente bajo el agua. Además, el águila calva le quita la presa a otras aves más pequeñas. Es por eso que Benjamin Franklin se opuso a que este pájaro fuera un candidato para la representación simbólica de los Estados Unidos de América. Después de todo, el águila vive de manera deshonesta. A menudo no obtiene alimento por su trabajo, sino que se lo quita a otras aves más débiles. Sorprendentemente, parece que Estados Unidos está más que a la altura de su símbolo. ¿Qué opinas? Escribe en los comentarios. La arpía sudamericana a menudo se llama el águila más fuerte del mundo. Su masa puede alcanzar hasta 9 kilogramos. Las garras de este pájaro son más largas que las de un oso. Él puede fácilmente romper una extremidad humana o incluso perforar el cráneo, si así lo desea. Afortunadamente, las arpías nunca atacaron a los humanos. Se alimentan principalmente de monos, perezosos y aves grandes como loros. En la ocasión, tampoco se avergüenzan de comer iguanas y boas. En la actualidad, el número de estas grandes águilas sudamericanas está disminuyendo constantemente. El factor principal de esto es la destrucción de bosques en las áreas de anidación de arpías. Así como las características distintivas de la reproducción, la pareja cría solo un polluelo. En ciertos lugares de México son tan raros que los lugareños los consideran aves semi-legendarias. El pájaro barbudo o como también se le llama cordero, vive en Europa, Asia y África. Puede pesar hasta 8 kilogramos, y la envergadura de sus alas alcanza más de 3 metros. En el comportamiento de la fiesta de un barbudo hay dos rasgos característicos. En primer lugar, prefiere los cadáveres de corderos, por lo que recibió su segundo nombre, y en segundo lugar, le gusta comer médula ósea y tortugas. El mismo no puede roer huesos grandes, por lo que actúa con astucia. Se eleva más alto y lanza el hueso a las rocas o rocas, de lo que se rompe. Por cierto, de la misma manera, el cordero llega a la carne de las tortugas, tira a las rocas y luego rompe el caparazón agrietado con sus poderosas patas. En busca de comida, el cóndor de Hans vuela hasta 200 kilómetros. Se alimenta de ciervos caídos, vacas, ovejas, y si tiene mucha hambre, ataca incluso a los lobos. Habita en las tierras altas de los Andes, a veces a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Se subió tan alto, porque la vista desde las cumbres es mejor, y al volar desde una altura, el pájaro atrapa corrientes de aire ascendentes, lo que ayuda a planificar durante mucho tiempo sobre el suelo. El peso del cóndor alcanza los 15 kilogramos, y las alas se abren hasta 3 metros. Si medimos el cuerpo de un ave en longitud, el resultado será de 110 a 130 centímetros. Los machos son mucho más grandes que las hembras, lo que no es típico de las aves rapaces. Y el cóndor de Hans es capaz de prescindir de la comida hasta 7 días, y después de encontrar el cadáver del animal, se come hasta el vertedero para que luego no pueda subir al ala y despegar durante varias horas. El buitre de orejas africanas es uno de los buitres más grandes. La longitud del cuerpo alcanza los 115 centímetros, la envergadura de hasta 3 metros, y el peso de esta ave es de 10 a 15 kilogramos. Habita en el norte de África y se distribuye desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo, así como en la península arábiga al sur a lo largo del Océano Índico hasta el final de Sudáfrica. Se alimenta principalmente de carroña, pero se sabía que estas aves atacaban a las gacelas y antílopes jóvenes, y también cazaban colonias de flamencos. Además, el buitre de orejas africanas roba huevos y polluelos de otras aves. Estos buitres son muy agresivos, incluso el guepardo prefiere mantenerse alejado del peligroso pico de este buitre. El águila real vive en América del Norte, Yurache y el norte de África. Es uno de los depredadores aéreos más formidables y también una de las aves más rápidas del mundo. Se alimentan principalmente de conejos, liebres e incluso otras aves de presa. A pesar de que el águila real es un ave bastante poderosa que es capaz de anotar a los humanos, nunca atacó a los humanos. El águila real puede pesar hasta 7 kilogramos y tiene una envergadura de 2 metros. Las hembras son más grandes y más agresivas que los machos. Los fósiles encontrados en Europa sugieren que en tiempos prehistóricos eran aún más grandes. En la visión tradicional, el búho es un depredador silencioso, y solo el chirrido de un ratón capturado habla de su caza en la oscuridad. Sin embargo, algunos búhos tienen un estilo de vida diferente. Hay, por ejemplo, búhos de peces rayados, que se encuentran en las orillas boscosas de los cuerpos de agua de África y Asia. Se alimentan de peces básicos y otros animales acuáticos, y no se les llama ni silenciosos ni nocturnos. Debido a que los peces no pueden escuchar al atacante desde el aire, este bagre no necesita una sorpresa silenciosa. A su vez, debido a que las aves no pueden captar los sonidos producidos por los peces bajo el agua, están lejos de tener una audición aguda. Los búhos de peces son guiados por la visión en la búsqueda de alimentos, por lo que cazan durante el día. El pájaro se asienta en un árbol alto al borde del agua y busca peces. Al ver a la presa, cae con una piedra y la agarra con sus largas garras dobladas. El borde inferior de la garra es afilado como una hoja de cuchilló, y hay espinas puntiagudas en la superficie plantar de los dedos que ayudan a sostener firmemente a los peces. Resbaladizos y retorcidos. Esta magnífica ave tiene una envergadura de 2 metros y pesa hasta 4 kilos y medio. El búho euroasiático es el ave más grande del orden de los búhos. Es capaz de vivir en todas las regiones excepto en la tundra. Habita principalmente en los bosques y montañas de Asia y Europa. Y aunque se alimentan principalmente de roedores, conejos y liebres, todavía son bien conocidos por destruir y comer otras aves rapaces, incluidas algunas águilas. Con un peso de hasta 4 kilogramos y medio y una envergadura de hasta 2 metros, este depredador vuela casi en silencio, cortando suavemente el aire con alas suaves. Después de hacer unos pocos movimientos, gana velocidad y se cierne mirando hacia arriba de la presa. El búho tiene garras afiladas, largas, dobladas hacia abajo y patas poderosas. Al clavar sus garras en la presa, el ave no le da una sola oportunidad a su presa. En la naturaleza quedan muy pocos de estos hermosos representantes de aves nocturnas. Vista hace mucho tiempo en el libro rojo, el número de individuos está disminuyendo debido a la destrucción del hábitat permanente, los bosques del planeta. ¿Te gustó el vídeo? No te olvides de poner me gusta, suscribirse, para no perderse los nuevos lanzamientos.